En este país donde todo el mundo hace lo que le da la gana, se suspende el concurso para designar Contralor General del Estado en un giro inesperado y controversial. Una ruleta de eventos altamente controversial. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anunció la suspensión del concurso para la designación de Contralor General del Estado. Según un comunicado emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la suspensión se produce tras la recepción de una disposición judicial que fue catalogada como arbitraria e ilegal. Arbitraria e ilegal. Escuchen bien. En cuanto al Aficial General del Estado ser enfáticos que no se ha, o este pleno, realizado ninguna actividad en contra de nadie. No ha sido decisión de oficio del pleno. El pleno no genera, en este caso, informes pormenorizados. En este caso ser enfáticos que no se ha actuado en contra de nadie, ¿no? Que son peticiones ciudadanas. En este caso la petición ciudadana nada tiene que ver ni con el concurso, ni con la actuación de cada uno en su momento de las decisiones tomadas por los consejeros transitorios. Entonces no nos estamos metiendo en el concurso, ni en las designaciones, ni mucho menos en la autotutela, denominada autotutela de la sentencia interpretativa del 2019. Entonces con esto damos cumplimiento y someto a consideración de este pleno. Hablando de la ciudadanía, de la capacidad real, de acuerdo al 204 que tiene la Constitución, la ciudadanía de fiscalizar todos los actos del poder público. Y sería un verdadero dislate pensar de que porque la ciudadanía ha denunciado un presunto acto de corrupción, nosotros tengamos que ser caso omiso a ese peticorio ciudadano. Es parte de nuestras atribuciones. Justamente elaborar lo que hemos hecho. Convocar a una audiencia pública. Abrir un proceso de investigación, siempre, sobre el avance de las solicitudes ciudadanas. Hemos podido ver que no se ha transgredido de acuerdo al informe que nos presenta la Secretaría de Transparencia ninguna norma y tampoco hemos transgredido hasta el dictamen 219 y C23 de la Corte Constitucional, por lo que mi voto es a favor. La suspensión ha causado alboroto y confusión entre la ciudadanía y las instituciones involucradas en el concurso. Asimismo, con las personas que han estado participando, que esperaban que la comisión culmine con esto. La Comisión Ciudadana de Selección de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado había estado trabajando de conformidad con una sentencia previa emitida por un juez del cantón Rumiñahui en la provincia de Pichincha. La sentencia ordenaba específicamente que el concurso para designar el Contralor General debería de continuar sin interrupciones. Pero, oh, sorpresa, aquí se dan las cosas como usted no tiene idea. Profundo respeto que tengo sobre todo a estas personas, miembros, distinguidos jueces de la Corte Constitucional. Conozco sobre todo de su valía académica y sé que son respetuosos. Y miren, no me preocupa la posibilidad de que nos puedan destituir. Y sencillamente porque las sentencias de la Corte Interamericana, entre algunas la de Petro Colombia, Pacheco Honduras, Cepeda Colombia y Canva Ecuador, prohíben expresamente que se genere una destitución por parte de la Corte Constitucional respecto a autoridades electas democráticamente. Entonces, estamos seguros, conocemos el prestigio académico de nuestros jueces de la Corte Constitucional, por ende, pues, entendemos que no podría dar paso a una destitución. Ojo, sí hay quizás algunas recomendaciones y sobre todo lo que nos interesa a toda la ciudadanía, los que nos ven en pantalla en este momento, saber si el derecho de la ciudadanía de fiscalización social contenido en el artículo 204 de la Constitución se mantiene vigente de forma plena o tiene restricciones respecto a veedurías sobre el Consejo. Y estas son las reacciones y consecuencias. Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, expresó su confianza en que la Corte Constitucional respetará los fallos previos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido jurisprudencia para impedir la destitución de autoridades electas en las urnas. Esto porque ya se está hablando de destitución de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué está atrás de todo esto realmente? ¿Y qué es lo que pretenden? El comunicado de Participación subraya la gravedad de la situación, señalando que la decisión del juez de Bucay es ilegal y contraria expresamente al ordenamiento jurídico. Agrega que, bajo la ley, no se pueden presentar acciones de protección o medidas cautelares en contra de decisiones emitidas por jueces constitucionales. La suspensión del concurso ha abierto un debate público acerca de la separación de poderes, la transparencia en la designación de altos funcionarios y el respeto al Estado de Derecho. En este escenario incierto, la decisión final probablemente recaerá en la Corte Constitucional. El desenlace tendrá implicaciones no solo en la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino también en el marco legal y democrático del país. En resumen, y para estar al tanto de todo esto, simple y llanamente debemos de pensar que no podemos continuar con la misma política degradante a la que nos ha llevado el gobierno de Moreno y que lo retomó el gobierno de Guillermo Lazo. Paren de dedicarle al país estas cosas que le hacen daño a la democracia. Paren de hacerle daño al Ecuador. Paren de proteger a los corruptos. Y ecuatorianos, la candidata presidencial Luisa González denuncia y pide justicia. ¡No están solas! ¡Luisa no están solas! ¡Luisa no están solas! ¡Luisa no están solas! Muchas gracias primero a todos mis compañeros del bloque de la Revolución Ciudadana, militantes de la Revolución Ciudadana, directivos de nuestro proyecto político Revolución Ciudadana. Y gracias a ustedes, señores de la prensa, también por asumir a este llamado. Como es de conocimiento público, el 30 de agosto fueron detenidas varias personas en posesión de drogas y de armamento. En la declaración que da una de esas personas indica que ese armamento era para atentar contra la vida de la candidata Luisa González. A raíz de este hecho tomé dos acciones. La primera, aceptar el apoyo de las Fuerzas Armadas para precautelar mi vida y el uso del chalejo antibalas junto con acciones con mis abogados que presentamos aquí un escrito pidiendo ser parte del proceso y así salvaguardar mi derecho como víctima en este proceso. Al no haber avances en la investigación y al encontrar obstáculos por parte del gobierno y de la SNAI para que comparezcan los detenidos y que se aclare qué querían hacer, quiénes están atrás del posible atentado contra mi vida y que no han sido traídos hasta la Fiscalía o que se hayan conectado mediante Zoom y que además se filtra un audio donde se escucha claramente que la intención era atentar contra mi vida he presentado el día de hoy una denuncia una denuncia que no solamente representa la necesidad de salvaguardar mi vida y de que se aclare este proceso y de que se dé con los responsables de un posible atentado contra mi vida sino de todos los ecuatorianos porque esa es la impunidad que estamos viviendo no avanzan los procesos, no se esclarecen los procesos no permiten que vengan a declarar los implicados en el proceso no los trae la SNAI y así está el Estado con impunidad que nos da esa sensación de inseguridad a los ecuatorianos que no avanzan los casos y que dejan libres a delincuentes que puedan hacer lo que quieran con nuestras vidas y nos inmoviliza y nos llena de temor a los ciudadanos porque sentimos que nuestras vidas siguen estando en riesgo por eso hoy he presentado esta denuncia junto con mis abogados y espero que la fiscalía, la SNAI funcione con la celeridad del caso y no solo en este sino en todos los casos que los ecuatorianos necesitamos para ir avanzando hacia un país seguro La candidata por la revolución ciudadana pide celeridad en las investigaciones por el atentado planeado en su punto En una jornada marcada por la tensión y preocupación la candidata presidencial por la revolución ciudadana, Luisa González llegó la mañana hasta la fiscalía para presentar una denuncia formal por un supuesto atentado contra su vida La candidata estuvo acompañada de los simpatizantes y miembros de su partido de la revolución ciudadana quienes mostraron su apoyo y solidaridad ante este acto que pone en riesgo no solo la vida de la candidata sino la estabilidad democrática en el país Figuras políticas como la asambleísta electa Viviana Veloz manifestaron su rechazo ante el hecho No se puede seguir permitiendo que en un país en donde se respete el Estado de Derecho se quiera atentar contra la vida de una candidata enfatizó Veloz De igual manera, la asambleísta Esther Cuesta considera que este acto es un atentado contra la democracia No se puede seguir permitiendo que en un país en donde se respete el Estado de Derecho se quiera atentar contra la vida de la candidata Eso debe parar, pero eso es lo que tenemos hoy como país Un país donde no hay seguridad jurídica Un país donde no se respeta la democracia y donde quieren silenciar a quienes tienen el respaldo de la mayoría de ciudadanos de Ecuador El país debe recuperar la paz y por ello también Luisa ha manifestado que uno de sus ejes de trabajo será recuperar la seguridad, la paz y el empleo en el que cada ecuatoriano pueda salir seguro a las calles porque hoy en el Ecuador ir a estudiar, ir a trabajar se ha convertido en un deporte extremo Hemos pasado del Ecuador a mala vida al Ecuador salva tu vida Estamos aquí para acompañar a nuestra compañera y futura Presidente del Ecuador, Luisa González a presentar una denuncia en contra del atentado que ella sufrió en días pasados ¿Para qué? para que la Fiscalía investigue esta situación, este caso y podamos resolver El Ecuador necesita justicia El Ecuador necesita verdad El Ecuador necesita paz El Ecuador necesita empleo Este atentado no es solamente contra la vida de una ciudadana es un atentado contra la democracia de un país Es inadmisible que en medio de un proceso electoral se haya asesinado a un candidato presidencial y hoy la candidata presidencial que va al balotaje este 15 de octubre también ha sufrido un atentado Basta Necesitamos un gobierno que ponga en orden la casa Necesitamos paz, seguridad, empleo, salud, educación pública y eso lo lograremos con Luisa González a la Presidencia de la República con la Revolución Ciudadana Y es que Luisa González ha decidido tomar medidas extremas para garantizar su seguridad Confirmó que ha aceptado el apoyo de las Fuerzas Armadas y continúa portando un chaleco antivales Al no haber avances en la investigación y encontrar obstáculos por parte del gobierno para que comparezcan los detenidos He presentado una denuncia afirmó la candidata durante una conferencia de prensa entregada a los medios de comunicación He presentado el día de hoy una denuncia Una denuncia que no solamente representa la necesidad de salvaguardar mi vida y de que se aclare este proceso y de que se dé con los responsables de un posible atentado contra mi vida sino de todos los ecuatorianos porque esta es la impunidad que estamos viviendo No avanzan los procesos No se esclarecen los procesos No permiten que vengan a declarar los implicados en el proceso No los trae la SNAL Y así está el Estado con impunidad que nos da esa sensación de inseguridad a los ecuatorianos que no avanzan los casos y que dejan libre a delincuentes que puedan hacer lo que quieran con nuestras vidas y nos inmoviliza y nos llena de temor a los ciudadanos porque sentimos que nuestras vidas siguen estando en riesgo Y es que la candidata presentó una solicitud formal para ser incluida en la investigación que lleva adelante la Fiscalía relacionada con la captura de personas que supuestamente planeaban atentar en su contra La petición no solo resalta la gravedad del acto sino también la urgencia de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes que se pasan de negligentes El incidente levanta serias preguntas sobre la seguridad y la estabilidad política en un país que se encuentra en pleno proceso electoral La denuncia de González aumenta la presión sobre las autoridades para actuar con rapidez y eficiencia en el esclarecimiento de estos hechos El caso de la candidata pone de manifiesto la fragilidad del Estado de Derecho y plantea la pregunta ¿Se está haciendo lo suficiente para proteger la integridad de los candidatos y la democracia en el país? Solo el tiempo dirá si la justicia prevalece o si este lamentable incidente quedará en la impunidad El tema es que ya van varios políticos asesinados En conclusión, en medio de un clima político ya cargado este evento arroja una sombra aún más oscura sobre la integridad del proceso democrático en curso Mientras la nación espera respuestas La candidata Luisa González sigue adelante Aunque ahora con un chaleco antibalas y bajo la sombra de una amenaza que aún no ha sido completamente erradicada Ecuador en un país con un gobierno fallido No un Estado fallido Un gobierno fallido Mira Ecuador, Luisa González conmueve con su discurso Sus necesidades y peticiones son mis necesidades Le dice al pueblo ecuatoriano En un emotivo discurso que ha dejado a más de uno con lágrimas en los ojos Luisa González, candidata en ascenso para la presidencia de Ecuador hizo un llamado a la solidaridad y a la acción directa Sus necesidades y peticiones son mis necesidades declaró González enfatizando su enfoque ciudadano y su compromiso para con el pueblo ecuatoriano Yo no me movilizo en helicóptero camino a pie como el pueblo afirmó la candidata en un tono que resonó con la humildad y la autenticidad Esta declaración no sólo establece un contraste con otras figuras políticas sino que también resalta su interés en entender las realidades y dificultades cotidianas que enfrentan los ciudadanos Yo no viajo en helicóptero Yo no me desplazo en helicóptero Yo sí me desplazo como todos ustedes Claro que me he subido en un taxi Pero no sólo que me he subido en un taxi Es que mi tío es taxista en Manta Ahí está mi tío Cuando me hablan de la seguridad de la transportación No es algo lejano para mí Es algo que yo siento en el corazón Porque a mi tío le hemos dicho Vende el taxi Dedícate a otra cosa Porque tenemos miedo de que algo le pase Cuando sale a trabajar Y cuando ustedes me piden seguridad Yo lo siento en mi corazón Porque siento a mi familia Porque siento a mi gente Y por eso Sus necesidades Y sus peticiones Son mis necesidades Y es lo que voy a transformar en esta patria González hizo especial énfasis En la necesidad de mejorar la seguridad Para los transportistas Un sector que ha sido constantemente afectado Por la delincuencia en los últimos años Según ella Los problemas en materia de seguridad Son sintomáticos De una patria destrozada En los últimos seis años Y presentó su plan de acción Para abordar este y otros problemas sociales Y económicos urgentes El plan de Luisa González Va más allá de las típicas promesas electorales La candidata presentó un enfoque multidisciplinario Para recuperar lo que ella describe Como una nación destrozada Abordando temas como el empleo La salud Y el presupuesto Así como la seguridad El plan no es solo mío Es nuestro Nace de la comprensión Y la escucha activa De cada ciudadano Que ha hablado conmigo Juntos recuperaremos la patria Que amamos Dijo González Con la voz cargada De emoción En resumen El discurso de Luisa González Ha tenido Un gran impacto Generando olas de apoyo En redes sociales Y en las calles Sin embargo Con las elecciones acercándose Solo el tiempo dirá Si su mensaje resonante Y sus propuestas Podrán traducirse En un mandato político Más que una candidata Soy una ciudadana Conozco sus luchas Porque son mis luchas Concluyó Luisa González Marcando un tono Emocionantemente poderoso Que realmente se ve En la política ecuatoriana La FACNIO La información Que se tergiversa Son campañas Que se vienen dando Cada vez más altas Por parte de la derecha En medio de un clima político Cada vez más tenso Martín Sornosa Un hombre de pueblo Un político Ha tomado la palabra Para denunciar Lo que describe Como una campaña sucia En su contra Y en contra De la revolución ciudadana El político afirmó Que se está difundiendo Un video falso Que lo vincula Con un grupo De delincuencia organizada Es completamente falso Declaró Sornosa Cuestionando el papel De las redes sociales Y en particular De Twitter En la difusión De este tipo de contenido Pero sobre todo De gente que se presta Para hacerlo Sabiendo Que eso es un montaje Andan circulando En redes sociales Videos Donde aseguran Que soy miembro De una banda delictiva En el país No se dejen llevar Por la campaña sucia Esto ha sido constante En toda la campaña De la abogada Luisa González La cual Es una mujer Honesta Transparente Y que va a ser La primera Presidenta Electa Que vamos a tener Los ecuatorianos Soy Martín Sornosa Humanavita Portovejense Orgulloso De ser parte De la revolución ciudadana Desde sus inicios Así que Desde aquí Desde nuestra provincia Seguiremos trabajando Por el resurgir De la patria Y estas mentiras Van a ser derribadas Así que Luisa Adelante Estamos aquí Listos Para trabajar En unidad Por el bien de todos La verdad vencerá Orgulloso De ser parte De la revolución ciudadana Desde sus inicios Que soy miembro De una banda delictiva En el país Así que Luisa Adelante Estamos aquí Listos Para trabajar En unidad La derecha Está desesperada Solo hace que cada vez Más gente Se sume a la revolución Ciudadana Para recuperar Al Ecuador Declaró Sornosa A los medios De comunicación El amigo Político Ciudadano Parece sugerir Que este tipo De tácticas Podrían estar teniendo El efecto contrario Al deseado Galvanizando En lugar de Disuadir El electorado Progresista La pregunta es ¿Dónde están Los verificadores De datos? Una de las preocupaciones Subyacentes Planteadas por Sornosa Es la ausencia Notable De verificación De datos En relación Con el video En cuestión Los que Chequean No dicen nada Declaró Planteando preguntas Sobre la responsabilidad De las plataformas De redes sociales Para evitar La difusión De información Falsa O en el uso Ahora ¿Por qué Twitter Permite el desprestigio? Sornosa También planteó Preguntas Acerca de por qué Plataformas Como Twitter Permiten que Este tipo De desinformación Se difunda Con poca O ninguna Consecuencia Si se trata De difamar Y dañar Reputaciones Especialmente En un clima Político Tan delicado Debería haber Mecanismos Más Estrictos Para prevenir En resumen La revolución Ciudadana Se ha convertido En un punto focal En el discurso Político En Ecuador Sornosa Expresó Optimismo De que los ciudadanos Verán a través De tácticas Como La difusión De videos falsos Y se unirán Al movimiento Progresista Que según él Es esencial Para el futuro Del país Lo que está en juego Es el futuro De nuestra nación Y no podemos permitir Que la desinformación Nos divida Concluyó Sornosa Instando Al pueblo ecuatoriano A estar alerta Y crítico Ante la información Que consume Pues Los verificadores De datos Cuando se trata De la revolución Ciudadana Porque ellos Son de derecha No admiten nada Y dejan que pase Esa es La problemática Que existe Con esta gente Que se hace calificar Y que luego Simplemente Pasan desapercibidos Lo que tienen Que señalar Como falso Que pena Luisa González Anuncia Denuncia Por presunto Atentado Y comparte Resultados De encuestas La candidata Se pronuncia Sobre la seguridad Y sus planes De gobierno En un evento Público La candidata A la presidencia Luisa González Hizo importantes Declaraciones Que han captado La atención De la opinión Pública Y los medios De comunicación En primer lugar González Señaló Que presentará Una denuncia Ante las autoridades Competentes Para que se Investigue El presunto El presunto Atentado En su contra Esta decisión Surge Después de la Detención De una persona Que portaba Armamento Con la supuesta Intención De atacarla La candidata No dio Detalles Adicionales Sobre el Incidente Ni sobre La persona Detenida Pero enfatizó La importancia De la seguridad En la campaña Electoral Y la necesidad De garantizar Un ambiente Seguro Para todos Los candidatos Y votantes Con armamento Y que había dicho Ya Que ese armamento Era para ser usado En contra de la Candidata Luisa González Lo siguiente Que yo hice Fue fijar Casillero judicial Con mi abogado Para que nos Notifiquen El avance De ese proceso Y pedir también Información ¿No? Ahora Después de que He escuchado ya El audio Que además Ya me lo habían Comentado Personas que estuvieron Presentes Me habían alertado De este audio Pero ahora Que se ha hecho Público el audio Donde ya declaran Que Luisa Que el armamento Que llevaban Las bombas Eran para ser Usadas En contra De la vida De Luisa González Yo voy a presentar Una denuncia Para que se investigue Para que se investigue Este presunto Hecho Que quería cometerse En mi contra A raíz de esto También he tenido Que verme Obligada A usar chaleco Antibalas A pedir también A la ayuda De las fuerzas armadas Para proteger Mi vida Miren Yo también soy madre Yo soy ciudadana Yo también soy hija El país Debe ir Hacia un país seguro Y por eso estoy aquí Porque no todos Podemos pedir Apoyo De una fuerza pública De que hay una fuerza pública Que no está fortalecida Y de que debemos ir Trabajando en conjunto Para lograr mejores días Para los ecuatorianos Vamos a hacer de Ecuador Un país seguro Para 18 millones De ecuatorianos Y eso requiere Un trabajo en unidad Pero así Como defenderé La vida De los ciudadanos Pido Que esto No quede en la impunidad Y que se haga Una investigación Exhaustiva Porque no ha avanzado La investigación En cuanto a las encuestas Luisa González Destacó que existe Un empate técnico En las preferencias Electorales Además señaló Un aumento significativo En el número De indecisos Y votos blancos O nulos Más allá de eso Seguimos trabajando Con mucha fuerza Energía El cariño De la gente Que palpamos En las calles Es mayoritario Afirmó La candidata Nuestros números No son exactamente Los que han estado saliendo Ha habido Un empate técnico Prácticamente En los números Que nosotros manejamos No confiamos En todas las encuestas Que salen Confiamos en el territorio Que estamos haciendo Hay un aumento De indecisos También También ha aumentado El voto nulo El voto blanco Según las encuestas Que nosotros tenemos Pero más allá Nosotros seguimos trabajando Seguimos con Con mucha fuerza Con mucha energía El cariño De la gente Que palpamos En las calles Es realmente Mayoritario El apoyo En todos los sectores Ayer por ejemplo Yo soy cristiana Fui al culto Mucho apoyo De la gente Mucho cariño Estuve en Loja Mucho cariño En Loja También Que no ha sido Un territorio fácil Para nosotros Pero que hemos recibido Mucho cariño De parte de la gente Y su apoyo Luisa González También aprovechó La vocación Para anunciar Sus planes De gobierno En caso De resultar Electa Como presidenta Su gobierno Se basaría En tres ejes Fundamentales Lo urgente Lo emergente Y lo permanente Siendo más específica González Les explicó Que su administración Se enfocará En abordar De manera Inmediata Los problemas Más apremiantes Del país Atender las crisis Que puedan surgir Y trabajar En proyectos De largo plazo Que beneficien A la sociedad En el futuro Dijo Que vamos a trabajar En tres ejes Que los hemos denominado Así tres ejes Primero lo urgente La seguridad Poder salir a las calles En paz Y el empleo Lo emergente Trabajar en conjunto Con las juntas parroquiales Alcaldías Prefecturas Para poder Atender lo que sería El fenómeno Del niño Y lo permanente Lo que jamás Debe desaparecer En el estado Nuestro derecho A la salud A la educación Al empleo digno A la reactivación Productiva A un entorno En el que nos Nos den Las oportunidades De poder trabajar Esos ejes Son los que vamos A trabajar Durante el gobierno De la revolución ciudadana Con un gran equipo De trabajo Presidencia de la república Alcaldías Prefecturas Y el mayor bloque En la asamblea Lo cual nos va a poder Permitir tener Gobernabilidad Y avanzar rápidamente En la atención A los ciudadanos Desde cada rincón De la paz En conclusión Con estas declaraciones Luisa González Busca consolidar Su posición En la contienda electoral Y ofrecer a los votantes Una visión clara De su enfoque En asuntos cruciales Como la seguridad Y su plan de gobierno La denuncia Por el presunto atentado Refleja la importancia De la seguridad En el proceso electoral Y la necesidad De garantizar La integridad De los candidatos Y el ejercicio Democrático Las próximas semanas Prometen ser cruciales En esta emocionante Carrera electoral 2023 Y atención ecuatoriano Rafael Correa Acusa A Guillermo Lazo Y su grupo De planear Un golpe de estado En febrero De 2021 En un sorprendente Giro de los acontecimientos El expresidente ecuatoriano Rafael Correa Ha acusado Al actual presidente Guillermo Lazo Y a su grupo político De haber planeado Un presunto Golpe de estado En febrero De 2021 Correa hizo Estas explosivas Declaraciones A través de su cuenta De Twitter Donde señaló Que también El exalcalde De Guayaquil Jaime Nevot Reconoció Que Lazo Junto con El expresidente Lenín Moreno Y otros Habrían intentado Perpetuar Un fraude electoral Antes de orquestar Un golpe de estado En su cuenta De Twitter Correa afirmó Nevot Reconoce Que Moreno Lazo Y su combo Quisieron hacer fraude Y luego Un golpe de estado Cuando creían Que iban a perder Las elecciones De 2021 Todas estas actitudes Han destrozado La institucionalidad Y confianza pública Hemos vivido Seis años De trampas Inglesa Criolla Dijo Corría el riesgo En plena pandemia De acompañarlo Donde no lo acompañó Ni su propia gente Que la persona Y el partido Que cuando nadie Creía en su triunfo No cayó en la trampa De querer hacerle fraude Porque ya estaban Disfrazados Todos ¿No es cierto? En la etapa Del Jaco Power En la etapa Del Jaco Power Así es señor Y que no importa Quien tenga los votos Sino quien le puede ganar A Correa Exactamente Con esa tesis Eso se llama Hacerle fraude Al ganador legítimo Y hacerle fraude Al ganador De la segunda vuelta En segundo puesto Digamos ¿No es cierto? Que era él Cuando no les salió Ese numerito Quisieron hacer Un golpe de estado Quisieron hacer Un golpe de estado Ya tenían hasta El que llamaban El Yerovi de Imbabura Claro El Yerovi de Don Pablo Celio Hoy preso Ok Bueno En esa época No estaba preso Pero estaba en el plan Como muchos empresarios Como mucha gente Estas acusaciones Han generado Un fuerte revuelo En la política ecuatoriana Ya que implican Un comportamiento Antidemocrático Y un intento De socavar El sistema electoral Del país Guillermo Lazo Quien asumió La presidencia En mayo de 2021 Aún no ha respondido Públicamente A las acusaciones De Correa En conclusión Es importante destacar Que estas afirmaciones Se producen En un contexto De tensión Política En Ecuador Donde Las diferencias Ideológicas Y las disputas Políticas En los últimos años Las acusaciones En un supuesto Intento de golpe De Estado Por parte de figuras Prominentes del país Sin duda Requerirán Una investigación Y una respuesta Oficial Por parte De las autoridades Competentes Esperemos Que el Ecuador No se convierta En tierra de ciegos Donde el tuerto Sigue siendo rey Y es que tenemos Más para ustedes La candidata A la vicepresidencia Verónica Abad Afirma que el Estado Promueve el divorcio Con programas Sociales En un reciente Pronunciamiento Verónica Abad Candidata A la vicepresidencia Del país Ha generado controversia Al afirmar Que el Estado Promueve activamente El divorcio A través de la implementación De programas sociales Y las garantías De derechos Como la salud Y la educación Para las mujeres Las declaraciones De Abad Se dieron En el marco De su campaña electoral Durante una entrevista Que abordó Temas relacionados Con la familia Y la política social Según la candidata El Estado Al promover Y al proveer A las mujeres Con acceso A servicios De salud Y educación Les brinda La independencia Económica Y la capacidad De tomar decisiones Autónomas En sus vidas Incluyendo La decisión De divorciarse Si así lo desean Verónica Abad Argumentó Que estos programas Sociales Son una muestra De progreso Y empoderamiento Para las mujeres Permitiéndoles Tomar decisiones Informadas Sobre su vida Y su familia Sin embargo Su comentario Ha generado reacciones Encontradas En la opinión Pública Y entre grupos Políticos El Estado Promueve Empuja Prácticamente A que la mujer Decida El divorcio ¿Sí? Porque constantemente Nos está metiendo En la cabeza A través de sus programas Que es muy fácil ¿No? Que la mujer Va a tener Justamente El beneficio Que la mujer Va a tener El bono Que va a tener La canasta Que las mujeres Cabezas de hogar Prácticamente Va a ser Muy fácil Entonces Como quien dice Desecha al marido Porque Pues no No sirve Pero yo El Estado Voy a ser Tu marido Y voy a ser El padre De tus hijos Porque tus hijos Van a tener También salud Gratuita Lo que hablaba Angie ¿No es cierto? La educación Gratuita Y cuando realmente Uno se pone a pensar ¿Por qué nace derechos? En ese momento Hablábamos con Angie Y logra entender Realmente Porque uno Como liberal Habla de los derechos Naturales ¿No es cierto? Nos decimos Que los derechos Naturales Es vida Libertad Y propiedad ¿Por qué son naturales? ¿Por qué es natura? Porque nadie Nos ha dado Esto viene Con la naturaleza Es decir Dios nos otorga No nos otorga Un político No nos otorga Un burócrata No nos otorga Un gobierno Peor Un candidato Como para decir Que nos va a dar Vida y libertad Y propiedad No obstante Entendemos Que justamente El derecho Es por esa misma razón El derecho natural Es porque No viene De alguien ¿Ok? Por lo tanto No nos pueden ofrecer Vida gratuita O libertad gratuita ¿Cierto? O libertad gratuita Porque eso ya lo tenemos Entonces Obviamente Esos son los únicos derechos Que existen Más no El derecho A la educación El derecho Justamente A la salud A las jubilaciones Y pensiones Como terminamos Nuestras vidas No son derechos Derecho al trabajo Y asoman un montón De derechos Que nosotros tenemos ¿No? Derecho a la economía Derecho a un montón De millones de derechos Que tenemos hoy en día No obstante No son Derechos Algunos críticos de Abad Sostienen Que sus palabras Malinterpretan El propósito De los programas Sociales Que buscan Mejorar La calidad de vida De las mujeres Y garantizar Igualdad De opiniones Y oportunidades En la sociedad Argumentan Que no promueven El divorcio En sí Sino que Empoderan A las mujeres Para tomar decisiones Sobre sus vidas Por otro lado Defensores De la candidata Sostienen Que su mensaje Apunta a resaltar La importancia De la autonomía De las mujeres Y su capacidad Para tomar decisiones Sin depender De un esposo O pareja Terrible ¿No? En conclusión Las declaraciones De Verónica Abad Han añadido Un nuevo matiz Al debate político En medio De la campaña electoral Provocando un diálogo Sobre el papel Del Estado En la promoción De la igualdad De género Y la independencia Económica De las mujeres La controversia Continúa Y se espera Que el tema Se convierta En un punto De discusión En los próximos Eventos Y debates Electorales Y ecuatorianos Jorge Iglaz Se pronuncia En contra De la privatización Y el neoliberalismo En un Miting Político En un enérgico Discurso Durante un Miting Político Al aire Elito Jorge Iglaz Figura prominente De la política En el país Expresó su firme Oposición A la privatización De servicios Esenciales La persecución Jurídica Política Y el resurgimiento Del neoliberalismo En el país Ante una multitud De seguidores Iglaz advirtió Sobre los peligros Que según él Conlleva la privatización De instituciones Públicas Como colegios Centros de salud Y hospitales Argumentó Que la lógica Del mercado Lo abarca todo Y que estos procesos Podrían poner en riesgo El acceso equitativo De la población A servicios Fundamentales Estamos aquí Para decir No a la privatización No a la persecución Jurídico Política Exclamó Glass Haciendo referencia A las controversias Legales Que ha enfrentado En el pasado Además Criticó La posibilidad De que un banquero Asuma La presidencia Del país Señalando Preocupaciones Sobre el poder Económico En la política Que van a privatizar Los colegios Que van a privatizar La salud Que van a privatizar Los centros De salud Que van a privatizar Los hospitales Porque el mercado Resuelve todo Aquí vemos gente Que estamos Metidos Ustedes Que dicen No a la privatización Que dicen No a la persecución Jurídica Política Que dicen No al desparpajo De la burguesía Oligarquía Que quiere poner A otro banquero De presidente Esta historia Ya la hemos vivido Mi patria La ha visto Completa Y ha sufrido Las consecuencias Vayan allá Los pelucones Y oligarcas Que creen Que pueden hacer Con el pueblo Lo que quieran Que nos pueden Engañar Una y otra vez Esto que estamos Viviendo Esto que vive La patria Esto que vive El Ecuador Esto que vive Guayaquil Tiene nombre Se llama Neoliberalismo Y lo están Y lo están aplicando Y lo están aplicando A rajatabla Si no me creen Busquen En Wikipedia En internet Es una hoja de ruta La desregularización Porque el mercado Le va a dar Salud y educación Compañeros Nadie se cree Esta historia Porque lo hemos Viviendo por 6 años De radical Y violento Neoliberalismo Si Algunos dirán Yo no soy político Algunos dirán Yo no entiendo De izquierda A derecha Yo debo decirles algo Yo Soy progresista No lo oculto Yo soy un hombre De izquierda Porque estoy con el pueblo Porque estoy con la gente Estoy con los ciudadanos Ciudadanas Que no reciben Salud y educación Porque estoy con esas madres Estoy con esa gente Que no tiene Para comprar los uniformes El discurso de Glass Resalta Las divisiones políticas Y económicas En el Ecuador Donde el debate Sobre el papel del Estado En la prestación de servicios Y la orientación ideológica Del gobierno Es constante Sus palabras También reflejan La preocupación De un sector De la sociedad Que ve con escepticismo La influencia Del neoliberalismo En la forma De la toma De decisiones políticas En conclusión Las declaraciones De Jorge Glass Han reavivado El debate Sobre la privatización Y el modelo económico En el país Generando discusiones En la arena política Y entre la ciudadanía Su mensaje Resuelve en un contexto Electoral y político Dinámico Y su posición Continuará siendo Un tema relevante En los próximos eventos Y discusiones Políticas Del país Luisa González Luisa González Su poderosa declaración De fe Conmueve Ecuador Dios Dios es mi padre En el confío La destacada figura Pública Candidata a la presidencia De la república Expresa su fe Y compromiso espiritual En un reciente encuentro En la iglesia La reconocida Candidata a la presidencia Y posible presidente Del Ecuador Luisa González Sorprendió a sus seguidores Y a la comunidad En general Al asistir a una iglesia El pasado fin de semana Y pronunciar unas palabras Conmovedoras Sobre su profunda fe Y compromiso espiritual Durante el encuentro La figura pública Compartió su firme convicción De hablar De Dios A pesar de las recomendaciones De otros Afirmando que prefiere Y que Perder votos Que renunciar A esta parte fundamental De su vida Yo prefiero perder Antes que no hablar de Dios Afirmó Luisa González Con firmeza Desde el púlpito De la iglesia local Sus palabras resonaron En la congregación Y generaron un sentimiento De inspiración Y admiración En quienes Estaban presentes Soy Soy una mujer cristiana Y me decía En algún momento No hables tanto De Dios Porque no se ve bien Porque hay gente Que no es cristiana Porque tal vez No sume votos Porque Y yo les decía Yo prefiero perder Antes que no hablar De Dios Porque Como hija del Señor Yo no puedo Negar Quien es mi padre Porque mi padre es Dios Y agradezco A la fuerza pública A la fuerza armada A la policía A la seguridad Pero yo siempre Decía Digo Si Jehová No edifica la casa Jehová Se construye Y yo le decía Señor Tú no vas A entregar La vida De tu hija En las manos De un delincuente Y mi fe Está puesta allí Y oro Por todos Los que están A mi alrededor Por mi equipo Por la gente Que me acompaña Para Dios Tu hija Y estoy segura Que el Señor Nos acompaña En todo momento Le entrega Autoridad Oh, señora Déjame No, no, no No, no, no No, no, no No, no Tienen cosas 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 Tienen las imágenes 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 Y Sanadá es un cariño maravilloso y es que empezará ese animación que quizá hemos la candidata explicó que en su vida Dios desempeña un papel central y que considera al Señor como su padre espiritual. En manos de él está mi vida, expresó con emoción, subrayando la importancia de su fe en su día a día. Luisa González no sólo habló sobre su relación con Dios sino que también compartió que en sus oraciones siempre incluye a su equipo de trabajo y eleva plegarias por días mejores para el Ecuador. Su compromiso con el bienestar de su país y su gente es evidente en su dedicación tanto en lo espiritual como en lo político y lo social. Este inesperado discurso espiritual de Luisa González, candidata a la presidencia, ha generado un debate en las redes sociales y medios de comunicación, donde algunos elogian su valentía para expresar sus creencias religiosas públicamente, mientras que otros cuestionan si la figura pública debe mezclarse con la religión y con la política en la vida que lleva. Por mí, por la gente, somos humanos, ¿qué más puedo decir? Todo tiene sufrir, pero siempre estarás aquí, aquí. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, 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 nunca te voy a olvidar. No quisiera que te quede, nunca te voy a olvidar. Porque hoy te voy a necesitar. Muchos días estoy abajo, te voy a necesitar. Aquí me vas a encontrar, te vamos a extrañar. Oh, 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 aunque te vas, yo te voy a olvidar. Oh, 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 nunca te voy a olvidar. Oh, 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 aunque te vas, yo te voy a olvidar. Oh, 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 oh. ¡Aleluya! Muy buenos días con todos que el Señor Dios conmigo y 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 conmigo. Muy buenos días conmigo y conmigo y conmigo y conmigo. Muy buenos días conmigo y conmigo. Muy buenos días conmigo y conmigo y conmigo y conmigo. ¡Aleluya! Muy buenos días conmigo y conmigo y conmigo y conmigo. ¡Aleluya! 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 siendo un punto de inspiración para muchos. La asistencia de Luisa González a la iglesia y sus declaraciones sobre su fe y compromiso con Dios han demostrado una vez más que la espiritualidad desempaña un papel importante en la vida de muchas figuras públicas y que la libertad de expresión religiosa es un valor fundamental en una sociedad pluralista como la del Ecuador. Pero yo le quiero agregar en lo personal un criterio adicional. Que un político hable de Dios significa que ese político tiene su corazón abierto a la humanidad. Porque hay políticos deshumanizados que no creen en Dios, no creen en nada, solo creen en ellos y en su vil dinero. Hay otros que fingen y van a unas iglesias a ponerse de rodillas cuando realmente no sienten nada. Bien por Luisa, mi aplauso. Mi voto de aplauso. Y siga así. El mundo necesita humanizarse. Estamos tan deshumanizados que ya no creemos ni en nosotros, ni en nuestra familia, ni en nuestros padres, ni en nuestros hijos, en nadie. Es hora de rescatar el humanismo. Gracias Luisa. Gracias. 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 Gracias.